Y que no necesariamente se trata de gente gay de closet, o sea, se trata, puede ser de gente bisexual o de gente heterosexual, pero pues con, 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 o sea, que tienen ciertas afinidades o ciertos gustos que a nivel cultural o que a nivel social se pueden considerar como femeninos, que no tienen nada que ver con su orientación sexual, simplemente que son gustos, no sé, que les guste el rosa, que les gusta cualquier tontería que a nivel cultural es como lo que, lo que, lo que se supone que es para las mujeres, o viceversa, ¿no? Una mujer que le guste lo que se supone que es para los hombres. Este, este, esto es como que de esos reprimidos es lo que hace que también sientan ese tipo de, esa homofobia como, o sea, muy fuerte, ¿no? Igual hay otro estudio, por ejemplo, un estudio que salió, que salió, que salió en, en Italia, en donde ya de plano decía que la gente que era homófoba o de los que hicieron en el estudio, los que tenían más tendencias homofóbicas, eran la gente con más rasgos psicóticos de su personalidad. No que fueran psicóticos como una enfermedad mental, sino es un rasgo de la personalidad a nivel psicológico que ahí dicen que, pues, está, ¿no? Entonces, en realidad, sí es, o sea, sí es como este rechazo. Inclusive hay, por ejemplo, en diversas organizaciones, en diversas, por ejemplo, en Amnistía Internacional o organizaciones para combatir la discriminación. Inclusive, por ejemplo, aquí en el gobierno de México, el gobierno, en la página oficial del gobierno del país, en el apartado donde están las cuestiones LGBT, se define la homofobia, por ejemplo, como un comportamiento que se define como el odio, rechazo, eso lo estoy leyendo, ¿eh? El odio, rechazo, aversión, prejuicio y discriminación contra las personas que tienen orientaciones sexuales diversas, aquí yo le pondría diferentes, bueno, diversas a la heterosexualidad. Se asocia principalmente con el rechazo a las personas LGBT. Y esto, esta definición, si se fijan, es un poco más compleja que las primeras, porque las primeras solo hablaban de los gays, o sea, de mujeres y hombres homosexuales. Aquí ya se mete tanto orientaciones sexuales y también, bueno, la cuestión transgénero, que no es una orientación sexual, es una identificación sexogenérica, pero aquí todo lo que es distinto a la heterosexualidad, ¿no? O sea, lo bisexual, lo homosexual, lo asexual, lo, pues así que lo pansexual, todo el rechazo hacia eso se puede o se podría englobar dentro del término homofobia. Vamos a ver igual un poco más adelante que también haya otros subconceptos, aparte de la homofobia, que intentan visibilizar estas cosas muy particulares, ¿no? O sea, lo que sería la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, pero en términos generales y en un principio homofobia es como que todo esto, ¿no? Entonces, aquí está como esta, 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 esta definición. Les digo que, o sea, es tan popular que inclusive ya la RAE ya lo adopta dentro de su, del diccionario de la Real Academia de la Lengua. O sea, en el diccionario igual de la Real Academia dice básicamente lo mismo que es el gobierno, que es una aversión obsesiva hacia las personas homosexuales. Si se fijan, aquí ya no estamos hablando ya ni siquiera de un miedo irracional o odio, sino simplemente es una aversión, un odio, un rechazo per se a las personas distintas a lo heterosexual. Únicamente, eso ya es cosecha mía, ¿no? Única y exclusivamente por el hecho de no ser heterosexuales, ¿no? Ese es el, el, pues a veces que el meollo, ¿no? El meollo del asunto. Pero, bueno, hasta ahorita pues estamos viendo cuál es esa definición que se da de homofobia en un nivel, pues psicológico. ¿Qué es en donde surge? Al final, todo este debate surge porque se mete a la homosexualidad como una enfermedad mental y también porque la lucha pues se da en este sentido a principios de la década de los setentas y porque el que lo publica es este psicólogo que es George Winberg, el que lo publica y el que acuña el concepto de homofobia. Por eso también cuando se logra quitar el, el, la homosexualidad como enfermedad mental dentro del DMS pues ahí es cuando se, se celebra o en conmemoración de ese hecho se da el día de la lucha contra la homofobia porque es parte como del mismo tema, se puede decir. Pero aquí estamos, bueno, aquí vamos a ver que este tema, bueno, esto es una cosa un poco más psicológica, ¿no? Un poco más individual, pero a partir de estos estudios ya, pues ahora sí que a lo que sabemos hablar un poco más aquí en Sociedad Diversa ya a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, estos conceptos también se retoman, este concepto de homofobia se retoma y hay autores y empieza a haber cierta, una cierta, ciertos estudios que dicen, no, es que la homofobia no nada más es una cuestión individual o sea, nada más le puedes echar la culpa a la persona individualmente de sentir ese rechazo, ese odio sino que eso es más complejo, va más allá, no que sea más complejo, sino que eso no nada más se queda en lo individual sino que también tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con una cuestión social y tiene que ver con una cuestión histórica, o sea, las personas no se vuelven homófobas porque sí, una persona puede tener autoridad en su casa o una persona puede tener esos reprimidos y lo que sea pero para que eso se transforme en un odio hacia lo homosexual, eso ya tiene que haber cuestiones culturales y cuestiones políticas o sociales, entonces eso es lo que vamos a ver ya, cómo es esa homofobia y cómo se define ya esa homofobia en un contexto social y en un contexto ya de movimiento, porque esa es la homofobia que más pues que es, que a veces es más difícil de tratar, no porque la homofobia a nivel individual sea fácil de tratar sino porque ya a nivel social pues estás implicando instituciones estás implicando generaciones, estás implicando metes hay otras cuestiones políticas, económicas, históricas y de otras cosas entonces pues también es como otra cosa entonces vamos a escuchar, bueno vamos a una pausa a unos comerciales de Pride Radio de los programas que tenemos y regresamos en unos minutos para hablar ahora sí ya de la homofobia en términos sociales o en términos, sí, en términos no tan psicológicos entonces a la gente, bueno si es que alguien está, a los que están conectados pues les invito igual a seguir platicando en el chat ahorita ya se conectaron Ángel Lector y Gustavo Alfonso Salazar ya están conectados, muchísimas gracias por estar aquí Ángel y Gustavo bienvenidos al chat, estamos hablando sobre la homofobia entonces vamos a unos pequeños comerciales de Pride Radio y regresamos en unos minutos los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche en Pride Radio la radio diversa primer acto dos personas besándose en el parque segundo acto la gente los discrimina por medio de jefe tercer acto a ellos no les importa y siguen expresando su amor ¿cómo se llamó la obra? orgullosamente donde hablaremos de amor, salud y diferentes temas con especialistas invitados todos los domingos en punto de luna de la tarde solo en Pride Radio los domingos en Pride Radio ahí está el chavo del grinder ay me acerco y le hablo está hermoso, no sé qué hacer David está guapo se ve culto está hermosísimo a lo mejor puede ser el amor de tu vida a ver ángel mejor cállate David disfrútalo cógetelo ten el mejor sexo de tu vida y después mándalo al demonio diablito no seas malo David enamóralo cógetelo porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio existe qué pedo hablemos de sexo y amor escúchalo todos los jueves en punto de las 10 de la noche solo por Pride Radio la radio diversa y recuerda siempre usar condón wow diablito diciendo eso no te pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio la radio diversa en donde hablaremos acerca de sexualidad mitos tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico cuerpo físico y cuerpo energético con tu amiga Jimena dos Santos bueno ya estamos aquí nuevamente en Sociedad Diversa después de estos pequeños comerciales muchísimas gracias por continuar con nosotros estábamos hablando hace ratito bueno sobre hace unos minutos sobre qué es la homofobia en un nivel un poco más individual o sea que es bueno de qué es homofobia en todos lados pues ese es el rechazo y el odio hacia las personas que no son heterosexuales eso es como la definición así en corto que se da y per se o sea por no ser heterosexuales simplemente ahora esto lo estábamos viendo en un punto de vista como más individual de lo que tiene que ver por ejemplo con estos estudios que decíamos de gente que pues a lo mejor tiene ciertos gustos y todo y no los admite o de gente que estuvo medio reprimida también obviamente hay cuestiones ya casos muy específicos de gente con cierta educación religiosa o gente que a lo mejor sufren algún tipo de abuso qué sé yo pero en en sentido de de personas así como comunes y corrientes o personas que no necesariamente han tenido como alguna característica especial pues eso es a nivel individual pero vamos a ver pues a nivel cultural y a nivel social de qué se trata eso de la homofobia antes de continuar bueno igual dar la bienvenida a Alejandro que ya se conectó al chat hola Alejandro cómo estás buenas noches y pues decirle a los que están conectados igual a Ángel a Gustavo que igual pues comenten sus experiencias o que piensan qué es esto de la homofobia cómo lo han vivido cómo no lo han vivido porque pues también lo vamos a abordar igual en un en un rato a nivel social o a nivel ya ya como cultural o sea tenemos que por ejemplo la homofobia como una actitud social concibe y señala o sea la orientación como homosexual o todo lo que no es heterosexual lo considera como contrario o inferior o peor o como algo anormal y a las personas que practican esto son como pecadoras o son malas o son delincuentes o son criminales o están locas o cualquier cosa entonces esto se va traduciendo poco a poco en una deshumanización de las personas que van o que están en ese colectivo y esa deshumanización ya trae las consecuencias pues de que muchas veces pues no importa si le pegas no importa si lo insultas no importa cualquier cosa porque pues es un puto o porque es una lencha en ese sentido por ejemplo hay una un autor que se llama Coreta Scott King que este decía que en ese sentido bueno a partir de ahí se da la idea de que la homofobia es muy parecida por ejemplo al racismo o que es muy parecida a la xenofobia o que es muy parecida al sexismo porque en primera o sea es otra forma es una forma de intolerancia en la que al otro se le deshumaniza y en la que al otro se les niega cualquier tipo de dignidad y cualquier tipo de de se les niega el derecho a poder expresarse como son ¿no? en el caso de la raza bueno pues ahí no es una cuestión de expresión pero si se les niega el derecho o muchísimos derechos por razón simplemente del color o de los ojos o de lo que sea ¿no? pero también en cuestión de xenofobia en cuestiones de intolerancia cultural o de intolerancia religiosa pues si tiene que ver con esta cuestión de expresión que a nivel de la homofobia es muy parecido se dice porque pues al final o sea tú o bueno las personas homófobas como que desatan su homofobia con una persona que abiertamente o que abiertamente bueno es un poco más complicado pero o sea que o abiertamente asuma como esa orientación como esa orientación es un poco más como esa orientación es un poco más